Bienvenidos y bienvenidas, listos una vez más desde el sitio Puyango Bosque Petrificado para llevarles nuevamente otro encuentro deportivo donde ya se están enfrentando Chaneco acompañado de Chelo y de Cachagatas versus La Hormiga acompañado de Gustavo y de Bárbara. Un gusto de nuevamente estar con ustedes aquí y sincero agradecimiento pues también primeramente a Dios, claro por supuesto que nos da la vida y nos da la oportunidad de nuevamente estarle llevando otro encuentro deportivo y agradeciéndoles pues aquí al Comité Profiestas de este sector que ha hecho posible para que estemos aquí y de manera especial pues a Yandri Coveña. Sí señores, la pelota arriba, se viene ahora, topo a Chelo, nuevamente, arriba la pelota, viene la Hormiga, qué increíble. La pelota arriba, se viene Chaneco, vuelta la pelota, una revancha más. Se viene topando la pelota, Chaneco, cortita la deja Bárbara, se viene retrocedido. ¡Gracias! ¡Gracias! Se prepara para efectuar el saque Vendrá por parte Del equipo de la hormiga Precisamente el que hace el saque Ahí es Gustavo La pelota arriba A los tiempos Gustavo vuelve a las canchas Ponto para Gustavo 1-1 el marcador El zurdo chaneco Se viene otra vez la hormiga Cuesta por parte de la hormiga Chelo Arriba la pelota Se va el zurdo chaneco Otra vez se viene la hormiga Como llega chaneco a defender La pelota arriba Se viene nuevamente Empujándola La hormiga Llega muy bien la hormiga Digo la hormiga chaneco La hormiga otra vez La hormiguita Puesto en la pelota Otra vez se prepara el zurdo El zurdo chaneco Pensaba que había pasado Punto Arriba la pelota Se viene topando Bárbara Otra vez la pelota arriba Agradecemos al comité profeta de este sector Puyango Puyango Bosque petrificado Chelo La levanta Chaneco Bárbara Gustavo desde atrás Qué pegada Se prepara Gustavo Para efectuar el saque Viene topando Chelo Arriba Rogel Chaneco Paradito la hormiga Vamos a ver Quién dijo yo Arriba la pelota Viene topando la hormiga Qué mal Qué mal que la topa Viene topando Bárbara Arriba la pelota Se viene nuevamente Para meterle Esa pelota Perfecta Un centro largo Cuando Chaneco Trataba de taparla Viene topando Chelo Arriba la pelota Se va Chaneco Para meterla En forma perfecta Cuando Bárbara La topa mal Ahí viene topando Bárbara Chaneco Le pega mal Arriba la pelota Se viene Se viene Chelo La topa Perdón No la coge Dice No, no cojo malas Viene topando Bárbara Bárbara Se prepara La hormiga Pasó Pero mala Se prepara Gustavo Para efectuar el saque Da la orden El árbitro Viene topando Chelo Ya se prepara Ya se prepara otra vez Chaneco Velota arriba Bárbara Vamos a ver Llega Gustavo Bárbara pasa Si señores Otra vez Como defienden Los titanes Del ecuabole Pegadota por parte Del zurdo Chaneco Da la orden El árbitro Viene ahora Gustavo Para levantarla Es para la hormiga Vamos a ver Quien pasa Chelo Pasa con raqueta Atento La hormiga Se viene nuevamente Al medio Que increíble No puedo creer Sorprendió Chaneco Con ese Tope de la pelota 6-4 3-4 3-4 Dice Arriba la pelota Se viene la hormiga Se mete por el medio Le pasaron las pelotas No le gusta la vida 4-4 4-4 El marcador Se viene Bárbara Para Gustavo Gustavo Para la hormiga La hormiga Para meterla Si señor Cambio Tu no te cambies De canal Sigue Cuapole José Barba Y disfruta Del mejor contenido Que te ponemos Siempre la orden Para hacer de tu publicidad En general Se prepara nuevamente Ahora para hacer Efectivo el saque Viene por parte De Bárbara Atento Estaba Cachagata La pelota arriba Por parte de Chelo Viene nuevamente Gustavo Para Digo Gustavo Echa leco Para ponerla La batida Cachaviegas Cachagata Señores Está bien claro Cachaviegas Es una leyenda De Lecuabole Si señores El árbitro Lecuabole El árbitro Lecuabole 5-4 El marcador Ahí se viene nuevamente La hormiga La pelota arriba Le pasaron Se va Se va 6-4 6-4 El marcador Dos por la red Cambio Efectúa el saque Bárbara La pelota arriba Se va Chaneco El suelo Chaneco Bien puesta la pelota Da la orden El árbitro Ahí viene La hormiga Se mete por el medio Johan Johan Zambrano La hormiga Viene topando Cachagatas Cachagatas Le pega en forma perfecta El surdo El surdo chaneco Y pelota dentro Se prepara nuevamente Para hacer efectivo El saque Viene por parte De Cachagatas Ya Hicieron la jugada Ahí se prepara El árbitro Da la orden Se viene topando Muy bien Gustavo La pelota arriba Seguimos agradeciendo Al comité Profiestas De este sector Ya hizo efectivo El saque Viene por parte De Bárbara Hizo efectivo El saque Cachagatas La pelota arriba Se viene La hormiga La topa Cortita La patentada La de Emerson Niola Si señores 4 a 6 En este primer 15 La pelota arriba Cambio A la batida Estaba Cachagatas La pelota arriba Se viene la hormiga Se mete por el miedo De la hormiga Para bajarla Se prepara nuevamente Allá hizo efectivo El saque Bárbara Puesta esa pelota Se había centrado A la hormiguita Da la orden El árbitro Se viene la hormiga Para castigar El árbitro dice Que estaba pasada Punto por Hachaneco 7-4 El marcador Claro La hormiga Estaba Cerrándolo Primeramente A Hachaneco Para luego Abrirlo Viene topando Cachagatas La pelota arriba Bárbara Bárbara Le pega mal Ahí viene Topando Sachi También Sus amigos Le dicen Sachi A Bárbara Viene topando Chelo Desde atrás Empuja A ese Pasó La pelota Ahí viene La hormiguita Punto Punto La pelota Arriba Se movió La hormiga También se mueve Gustavo Rosita Marcador 7-5 7-5 El marcador Pasado Ahí El árbitro 8-5 El marcador Brutales pegadas De parte De la hormiga Pero En la letra Para Se viene Otra vez Claro Que sí Cuesta la pelota La hormiga La batida Chelo Se viene La hormiga Se mete Por el medio Para Meter al centro Esa pelota Bien metida Otra vez Chelo Punto Para La hormiga 6-8 El marcador Se prepara Arriba Arriba La pelota Bien En el centro Largo Por parte De la hormiga Atento Chelo Cachegato Cachegato Hace la batida Se viene Topando Sachi O Bárbara La pelota En manos De la hormiga El árbitro El árbitro La hormiga La hormiga La hormiga Arriba 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 Otra vez Mala pelota Punto Para la hormiga Arriba Marcador Arriba Arriba 7-8 El marcador Chaneco Se prepara Que increíble Que topadita Para Bonita Apenas La topa La hormiga Como que los míos Que estaban Desapercibidos Y punto 8-8 El marcador Bien Sachi Gustavo Levanta La hormiga Otra vez Chaneco Se viene Gustavo Ya Defendido Muy bien Pasaron La pelota Ya se vitó El Sachi Vino por parte De Cachagata La red 9-8 El marcador Viene topando Sachi O Bárbara Claro que sí La hormiga La batida Otra vez Se prepara Chaneco Gustavo A los tiempos Gustavo Claro que sí Anticipó Chelo Se viene La hormiga Vamos a ver Otra vez Se prepara La hormiga Metió la mano Se viene Topando La pelota La hormiga Arriba 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 La pelota Se prepara Chaneco Se mete Por el medio Chaneco Bárbara Arriba Gustavo La hormiga La topa Bien Bárbara Otra vez Chaneco La topa Se viene La hormiga Johan Zambrano Vuelta Por parte La hormiga Está bien Metida La pelota Es mal Sachi Esa pelota No es Para que La pierda Sachi Le pega Mal Se preparan Hormiga Desde el poste Para pegarle Gustavo Va a ser Efectivo El saque El árbitro Va a dar La orden Y ahí Sosunar El silbato Gustavo Sachi Punto Uno por jugarse Parece que se termina Si señores Se termina Este primer 15 Con el triunfo A favor De la hormiga Arranca El segundo 15 Gustavo Levanta La pelota Ahí está La hormiga Atento estaba Rogel Otra vez Se viene Para claro Dibujarla Y meter un punto Y meter un punto A su favor Chaneco 1 a 0 En este segundo 15 Se prepara Se prepara otra vez Para receptar Sachi Arriba La pelota Se va la hormiga Paradito lo deja La hormiga El bate Ahí se viene Otra vez El zurdo Chaneco Va la pelota Punto 1 a 1 Al marcador Sachi defiende Se viene el zurdo Chaneco Se queda Punto Para la hormiga Atento Estaba Gustavo Cuesta la pelota Punto Otra vez La pelota Arriba Se va La hormiguita Para Meter Esa pelota Es buena Perfecta Punto 4 a 1 Está en buena Racha La hormiguita Después de que Pasó un proceso Feo Buena buena Ahora ya lo vemos Ahora ya lo vemos La hormiguita Recuperado Gracias a Dios Da la orden El árbitro Está Sachi La pelota Arriba Puesta la pelota La hormiga La batida Chelo Arriba Se viene Topando muy bien La hormiga Otra vez la hormiga Para castigar Punto Y más Punto 5 a 1 El marcador Se prepara Chaneco Pasa la pelota El turno Para la hormiga Le da chance Empuja la pelota Y la coloca 6 a 1 El marcador Ahí viene Topando Otra vez Chaneco Sachi Le pega mal Gustavo Sachi La levanta Puesta La pelota Al medio Llega Llega muy bien La hormiga Arriba la pelota Se viene Nuevamente Increíble Esa pelota Como cae En medio De las tres marías Se queda En la red Se viene El sur Atento Sachi Arriba La pelota Se viene La hormiga Le empuja Ahí está Chelo Otra vez Pasa la pelota Se viene La hormiguita Se mete Por el medio La hormiga Por empujar De ponerla Si señor La hormiguita La batida Chelo En la recepción Se viene El surdo Chaneco El árbitro Le paró Sigue sumando 8-1 El marcador Se viene Chaneco Para quedarse No señores Viene Gustavo Gustavo Ahí viene Pasando Sachi Otra vez Se viene El surdo Los observa Se va La hormiga Para castigar Qué pegadota A la batida La hormiga La viene Topando Chelo Se prepara Chaneco El surdo Para meterla Al medio Muy bien Sachi La pelota Arriba Se va La hormiga Mucho lote La hormiguita 8-1 El marcador Arriba La pelota Nueve señores No todavía Sigue arriba Chache En la recepción La pelota Arriba Se va Nuevamente Ahora Para meterla Que dijo El árbitro Buena bola Otra vez Se viene El surdo Chaneco Ahí está Sachi Arriba La pelota Se va La hormiga Trata De buscarlo Chaneco Otra vez La pelota En manos De Sachi Se viene Ahí está Gustavo Otra vez La pelota Arriba Chelo Punto Uno por jugarse Creo ¿Qué dijo El árbitro? No todavía No ha dicho Nada Nueve Gustavo La batida Chelo Empuja La hormiga Se prepara Ahí Se viene Capaz que la pone No Todavía arriba La pelota Otra vez Sigue en juego Ahí sí Gustavo Arriba Arriba La pelota Arriba Se va La hormiga Le empuja Punto Dos Dos nueve Tres nueve Chachi Arriba La pelota Se va La hormiga Le pega Atento La hormiga Otra vez Se prepara La hormiga La regaló La hormiga Le pasaron A Chaneco Arriba Arriba La pelota Arriba Se prepara Chaneco La hormiga Se viene Chaneco Pasó La pelota Otra vez El turno Para la hormiga Se va Gustavo Para levantarla La hormiga Ahí está Otra vez Chaneco Chelo La pasa El árbitro Le paró Viene topando Chelo La pelota Arriba Se viene Chaneco Sachi Gustavo La hormiga Junto 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 Gustavo se preparaba pero la tocó mal La pelota arriba Cambio Arriba, arriba la pelota Parece que se termina todavía no Arriba, otra vez viene Sachi Defiende la hormiga Ahí está parado Gustavo Digamos Chaneco, Chaneco paradito ahí Ahora se prepara la hormiga Desde el poste tomando viada Viene para sacar su cambio No por la red, punto Cuatro no el marcador Arriba la hormiga Les pasaron, no puedo creer Cinco, nueve De nueve, dos, ahora va Cinco, nueve Seis, nueve Puesto a la pelota Se viene Chaneco Puesto a la pelota Al medio Donde nadie puede llegar Se prepara otra vez Chaneco para hacer efectivo el saque Otra vez la pelota arriba Se va la hormiga La deja chiquita Sachi Sachi Otra vez la pelota arriba Se va la hormiga Desde detrás se empujó a Sachi Se terminó señores Vamos a ver si le sacamos unas palabras a la hormiguita Estamos con Johan Zambrano Más conocido La hormiga En el mundo del ecuabole Donde ha obtenido un triunfo Frente a Chaneco Como una revancha Más bienvenido A ecuabole José Barban ¿Qué tal? Muy buenas noches Aquí Volviendo A la cancha Desde que tuve una enfermedad Este Y Perdió bastante físico Me gané bastante Valtaba bastante aire No me esforzaba Por lo que Todavía no se diga Que estoy bien bien De salud Pero ahí Volviendo a la cancha De a poco Y recuperando el nivel Claro Pero lo hicieron bien Porque en 2.15 ganaron También Gustavo Volvió a los tiempos A las canchas Y se han comprendido Un poco digo Si Sino que tampoco No hubo alzada Porque Gustavo Me quebraba feísimo Pero ya como Igualmente Va complejando Para Volvernos a A complejar de nuevo Con el servicio Y poder seguir jugando Partidos juntos Y el físico Todavía no está Recuperado al 100% No Tal vez tengo un 40% Del físico Me falta bastante Claro En el primer 15 Ya tenía físico Pero igual Entrenando Entrenando Para recuperar El físico Y todo ¿Los saludos Son para quién? Para toda mi familia Allá en Marbones En la cancha Mariscal Sucre Y allá en Quito De la cancha De Panapolo Para A2 Perfecto Perfecto Nosotros lo felicitamos Yohan Por ese triunfo Que obtuvo Y a la vez Por el deleite Que ha dado Para la visión deportiva Ya que cada día Estaban pendientes De los videos Que sube Ecuador José Manuel Así es José Así es Volviendo a la cancha Como les dije Y dándole ese espectáculo A la gente Que se lo merece En cada cancha Aquí abajo Claro Muchísimas gracias Felicitaciones Bueno Así es el profesor Nuestro amigo Yohan Zambrano Más conocido Como la hormiguita En el mundo del Ecuador Y donde obtuvo El triunfo Frente a Chaneco Será un próximo video Si señores Gracias Gracias Gracias